Esto es Juan Juan Almeida, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba. Desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. Sobre el marco de la histórica visita del mandatario norteamericano Barack Obama a la Habana en marzo de 2016, se han desvelado detalles insólitos y por momentos hilarantes gracias a filtraciones de los archivos celosamente guardados por el gobierno cubano. Desde el principio, la logística de la visita generó más de un quebrantadero de cabeza, asegura la nota secreta. Los estadounidenses, con su afán de grandiosidad, decidieron traer no solo los dos famosos autos presidenciales, conocidos como las bestias, también otros 24 vehículos de apoyo. La caravana, junto con todo el arsenal automotriz, fue transportada a Cuba en un imponente avión Galaxy de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para empezar, los vehículos fueron dotados de placas temporales con indicativos diplomáticos pertenecientes a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, beneficio que causó determinada perplejidad en la dirigencia cubana. Pero el verdadero dolor de cabeza llegó cuando el Servicio Secreto de Estados Unidos dictaminó que serían ellos quienes trazarían las rutas de la caravana presidencial. Ni el MINREX ni la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior tuvieron voz en ese asunto. La respuesta cubana no solo fue diplomática. Tuvieron que desembolsar una suma considerable para pintar, arreglar y asfaltar todas las vías posibles por las que se imaginaban podría ser transitada por la comitiva de Obama. Resulta que los americanos, asegura esta nota secreta con bastante tono irónico, no solo querían una visita histórica, también un paseo por carreteras dignas de Hollywood. Y el despliegue del surrealismo no termina ahí. El régimen cubano, con la esperanza de obtener algún dividendo político y o económico, pretendía abastecer el parque automotriz del presidente Obama. Sin embargo, el servicio secreto de Estados Unidos no estuvo dispuesto a arriesgar ni una gota de gasolina cubana. Las pruebas químicas realizadas en las gasolineras cubanas de El Tangana y la rotonda de 110 en Miramar revelaron un cuadro dantesco, gasolina con menos octanos de los necesarios, que incluían insectos, excremento de pajaritos, huevos de cucaracha y hasta residuos de herrumbres debido al pésimo estado de los tanques de combustible cubano. La solución norteamericana fue simple, traer todo el combustible necesario en pailas con dispensadores transportadas también a La Habana por aviones Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Nos pusieron, dice la nota secreta, un embargo hasta en la gasolina. Pero ahí no se detiene esta historia. El majestuoso Air Force One, por razones de seguridad, permaneció encendido durante todo el tiempo de la visita de Obama a Cuba. Y para su combustible tampoco confiaron en la oferta local. Nada de abastecerse en Cuba. Los estadounidenses llevaron también su propia gasolina de avión. La razón resulta que los análisis mostraron que hasta el combustible de aviones en Cuba tenía más secretos que un agente de la CIA. Pero de toda la información filtrada de los archivos cubanos, lo más intrigante de todo es lo referente al encuentro entre Barack Obama y Fidel Castro. Mientras Reuters, The New York Times e incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirman que nunca ocurrió, las notas de José Miguel Chomi Millar Barrueco, quien para entonces ocupaba un papel bastante secundario en la ayudantía de Fidel Castro, indican todo lo contrario. Según él, el presidente y el exdictador se reunieron en algún lugar no identificado tras salir del estadio de béisbol latinoamericano de La Habana, camino al aeropuerto José Martí, donde finalmente tomaría su vuelo de regreso a Estados Unidos. En fin, la visita de Obama a Cuba dejó mucho más que anécdotas diplomáticas. Reveló un trasfondo de situaciones surrealistas donde la gasolina, las rutas y hasta los encuentros secretos fueron protagonistas de una historia digna de un thriller cinematográfico. ¿Qué otros secretos aguardan en los archivos de La Habana? Eso es otra historia y te la cuento otro día. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrennos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo con Juan Almeida.